¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Informativa, arrancamos de este informativo licenciado González. Arrancamos de este misión informativa, ¿con qué nos vamos? Así es, Juan Andrés, vamos con este reportaje. Gracias, Iván Belestaca, el escuadrón autorizado de la Policía Nacional de los distritos Cuenca Norte y Cuenca Sur. Se capacitan en temas como protección de víctimas, técnicas de inconducción policial, custodia de valores, uso de armas y persecuciones. Aquí tenemos más información con Pablo Inga, jefe del distrito Cuenca Norte. Para el noticiero La Voz de la Ciudad sobre el curso que está cumpliendo el grupo de operaciones motorizadas de la Policía Nacional acá en Cuenca. Buenos días a la noticiero, a la estimada audiencia. El curso que se desarrolla es un curso planificado para el grupo de operaciones motorizadas, un curso especial focalizado a dar las herramientas técnicas de conducción. Policial, en este caso, para atender los diferentes requerimientos de seguridad en este vehículo, que es la motocicleta, a la ciudadanía. En este curso intervienen 60 miembros policiales del grupo de operaciones motorizadas del distrito Cuenca Norte y Sur. Están a cargo de un instructor internacional, es el señor mayor en servicio pasivo, Luis Vinuesa, quien es un instructor certificado con una trayectoria por más de 30 años en este proceso de formación y entrenamiento para motociclistas en el área de la seguridad. Por ejemplo, hay persecuciones, hay escoltas, hay patrullaje preventivo, patrullaje disuasivo de control. Entonces, cada uno de estas responsabilidades a cubrir por parte de los motociclistas deben tener el conocimiento específico para poder lucir de mejor manera el trabajo. 7.35, 7.35, nada del otro mundo, la capacitación, yo esperaba verles así lanzarse desde 5 pis a 6 pis, bajándose la moto. 7.35, nada del otro mundo, la capacitación, por más capacitación que tengan, por más capacitados que estén los policías, señores, si aquí no pueden hacer el uso progresivo de la fuerza, si no están autorizados para ello, de nada sirve, señores. Aquí hay que decirlo claramente, el ladrón, el delincuente tiene más derechos que nadie, el policía, con todo el respeto, no están autorizados, tienen miedo de hacer uso de su arma de dotación, porque ya sabemos las consecuencias, a ellos primero les demandan, van a la cárcel, entonces, señores, mientras la justicia siga así, de nada sacamos capacitando y entrenando a la policía si no pueden hacer uso de sus conocimientos. Es imposible, 7.35, nos vamos hasta Milagro, vámonos hasta Milagro, donde podemos observar una quinis abogado entre un agente de tránsito y un ciudadano, ahí podemos observar cómo se dan duro, ahí podemos observar cómo se dan duro, licenciada González. Así es, puñetes de entre vigilante y ciudadano, la tarde de este miércoles se registró una riña entre un agente de la CTE y un ciudadano en las calles García Moreno y 12 de febrero en el centro del Cantón Milagro, Guayas. El hombre fue retenido por los uniformados. No tiene miedo el agente de tránsito abogado en darle uno y dola y trela, le da como cinco o seis puñetes. También el señor, el civil, ¿no? Tampoco tiene ningún empacho en responder. Ahora quisiera saber los motivos, porque a veces estos señores sí provocan. No digo que esté bien, no deja de ser autoridad por más lo que haya hecho, pero igual a veces provocan estos señores. Que no son autoridad. Legalmente no lo son. Agentes civiles. Agentes civiles. Y eso es lo que mucha gente, mucha gente que dice, no son autoridad, pero ellos piden que respetemos como más que autoridad. Yo no tengo nada contra los agentes civiles. Sí, no tengo absolutamente nada, pero es una realidad. Y las cosas pasan y las cosas se dan de esa manera. Y la otra vez alguien me decía, brother, viene y me dice, a mí me tienes que respetar porque soy autoridad. Eso me dice la gente. Y yo le respondí, tú no eres autoridad. Y después de eso sí que se ha puesto, pero bravísimo. Peor que asambleísta después de que le cachen en la corrupción. Se ha puesto histérico y en realidad, ilegalmente, legalmente, no son autoridad. Porque no lo son. Autoridad son la policía. Sin embargo, se tiene que respetar, Juan Andrés. Cualquier persona que sea, no por ser autoridad. Por supuesto, porque vivimos en una sociedad del respeto, se debe respetar. Da igual de donde venga. De donde venga, sea gente, no sea gente, sea una persona, sea barcelonista o no sea barcelonista, licenciada González. Igual hay que respetar. Se merece respeto también. Exactamente. Sea de lo que sea, que sí que me puede caer mal, que todo lo que usted quiera, pero se debe respetar. Y eso es un hecho. Eso sucedió en Milagro, donde podemos observar las imágenes. Se meten unos siete u ocho puñetes de lado y lado. La diferencia es que la gente no se saca nunca el casco. Y por eso, de ley, pero de ley, que ganó la pelea, licenciada. Exactamente. Con eso, sí, ya difícil que le golpeen, difícil que se rindan, ¿no? Imposible que se rinde. Quiero mandar un saludo a Efra Largo, a Julio Minchala también, a Armando Maestre, a Marco Pillajo, a Nando Palta, a Jessy Baculima, a Charito Arias. También quiero mandar un saludo a Anenita Lore, a Coque Amaya. Muchísimas gracias, familia Suprema. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Nos vamos con más noticias. Tenemos más información. El pueblo habla. El pueblo, así es, pues se queja del seguro. Amigos de la Suprema Estación, muy buenos días. No sé cómo nos pueden ayudar o cómo podemos hacer para atender a nuestros niños en el seguro. Dicen que no hay turnos, que no hay especialista y para variar el sistema colapsa. Dice, falló el sistema, intente más tarde. Mi niña necesita hacerse unos exámenes en el seguro y no hay turnos. Ayúdenos, por favor. El seguro sí que está, ahora creo que peor que nunca. Se dice que están haciendo ya, pues, algunas correcciones, reuniones para algo, pero no sé. Creo que va para largo esto del seguro. Ojalá, ojalá que se tomen las debidas correcciones. Yo, en los últimos años, bueno, realmente desde que tengo uso de razones de que aporto al seguro, siempre ha sido un problema. El seguro toda la vida ha sido un problema. Si no están metidos en cochinadas de algunos funcionarios, el sistema no vale. Si el sistema no vale, pues no están todos los enfermeros, si no hay todos los medicamentos. La cuestión es desde que yo tengo uso de razón, desde que yo aporto al seguro. Estamos fregados. La situación no cambia. Y no cambia, en verdad. Siete con cuarenta minutos, nos vamos hasta Machala, donde abogado ocurrió este suceso con algo completamente raro, que no se ha visto, pero que me parece bacán. Se iban a cazar en Machala. Pero dijo, ¿sabes qué? Mi hija, ahí sabe dar esa comida, y cuando uno se va a esos salones grandes, mi hija, ahí sabe dar dos gramos de arroz, dos gramos de carne. Y esa comida desabrida. Sí, esa comida desabrida, un jugo de mora regado, así por el plato. Y ese es ya el plato fuerte. Y de ahí de entrada salen dar un camarón, un así vasote, y ya. Y todo eso creo que vale cuarenta dólares de menú. Aquí tenemos las imágenes, en Machala, licenciada González, se fueron a pegar unas hamburguesas. ¡Qué rico! Antes de irse a su boda. Así es. Se pegaron. Hamburguesa y jugo de coco, eh. Así es, esta pareja se dio el sí acepto, pero antes de ir a la recepción, decidieron pasar por unas hamburguesas en la carreta de la Ciudadela, Las Brisas. Las Brisas dice, amor del bueno. Amor del bueno y deliciosas hamburguesas, abogado, para la gente que nos está viendo por el Facebook Live, para la gente que nos está escuchando en el FM. Abogado, ¿usted qué le invitaría a comer a su señorita antes de casarse o qué le invitó? Bueno, en mi caso, nada, pues uno está más preocupado del, antes no, uno está más preocupado de cómo va la situación, uno está más nervioso, uno está, creo que es la decisión más importante de la vida que uno está tomando o no, y los nervios, pues ahí. Sí, pero bueno, en este caso, ¿no? Algunos dirán un par de locos, otros dirán que no les importa nada. Yo conozco una persona que hubiera hecho eso y solía hacer eso. ¿Quién? Taitasiki. Taitasiki, si no me hubiera hecho, si hubiera pegado una guatita y una hamburguesa. Taitasiki era de aquellos, medio, ¿qué dice? Medio loco, no me importa. Cruzaba los cables. Y le hubiera obligado a la ñora a comer. Sí. Le hubiera obligado a la ñora a comer. Así es. Le hubiera obligado a comer. ¿Usted qué le invitaría? A mí me parece algo muy bacán. Pero uno entre mil, o más, uno entre diez mil. Ahora que la ñora le acepte también, ¿no? Porque ese brother, si esa ñora te aceptó a pegarte una hamburguesa diez minutos antes de tu boda, pues ñaño, usted va a ser un hombre feliz. De pronto alguien no nos ve y no, a los que no nos ven, de pronto no entienden. Bueno, señores, el novio está ahí con su traje, con su smoking, digamos así, ¿no? Elegante, bien puestito. Sí, la novia está con su vestido completamente blanco, con su velo, con una tremenda cola, y así están sentados en una calle junto a una carreta, un carrito de esos como de la señorita Laura, ¿no? Están sentados en la calle. Un carrito sanduchero. Sirviéndose una hamburguesa con jugo de coco. Ahora, abogado, lo de la cola, ¿no? Le puedo decir que está tremenda la cola porque está sentada. No, pero ahí se ve, está recogida. Doménica, que sabe de eso, sino que la cola del vestido está recogida allí. Y así se fue la novia, pues, a sentarse en una vereda, ni siquiera en la vereda, está en la calle. Es que eso es lo bacán de la vida. Poderte pegar una hamburguesa donde te dé la gana, porque si tienes hambre, tienes que comer, se acabó. Poderte pegarte una hamburguesa donde te dé la gana y poderte pegar un filet miñón donde te da la gana. El resto de lo demás vale tres atados de gabardino. Ustedes, ustedes, usted puede hacer lo que le dé absolutamente la regalada gana sin que nadie le jode y usted sin joder a nadie. Y saben, más bien, no, no jodieron, ¿sabe qué hicieron? Ahora, este muchacho de la carroza ya es famoso. Ya es famoso. Yo creo que a partir de hoy, el muchacho va a vender el doble, el triple, porque le hicieron famosa. Y puede ser cábala, ¿no? Si usted quiere que le vaya a vender su matrimonio. Puede ser una cábala. Vamos a la carreta de los novios. La carreta de los novios. Vamos a la carreta de los novios. Sí, sí, sí. Eso sucedió en Machalán, me parece algo muy bacán. A mí me parece algo muy bacán para la gente que me está escuchando. Usted, brother, si quiere saber si te ama. Invítale a comer de una, una guata. Mija, yo como una guata aquí en el escamazo, si quieres. Si usted me ama, mija. Pero con el traje de novios. Pero con el traje de novios. Porque si no, no tiene sentido. Qué chiste. Ahí, con el vestido, con la cola, con el velo. Si no es premio. Claro. Si no es premio. Regalándole. Golosina. El pueblo quiere hablar y el pueblo habla. ¿Qué más del clachita? Sí son así mismo. A mí me tocó un caso de que... No puedo ser autorizado. Me fui a Jumbe. Y... Que bestia. Por cualquier cosita le quieren sacar. Le quieren detener. Si ya tienes la licencia, la matrícula. La llanta, es todo. Lo que sea. Así sea un cinturón. Así sea. Así sea. Así te cuento. Así te veo, me ha rozado el carro. Te voy a estar con un pretexto. Lo que sea que... Y son más bravos que uno, más enojados. Uno se les trata con respeto, pero ellos sí se dicen... Eso sucedió en milagros. El silencio tiene que hacer caso a la autoridad. Bendiciones de Carchao. Muchísimas gracias, mi brother. Son cosas que suceden absolutamente todos los días. Quisiera inventármelo yo, pero no lo dice el pueblo. Y este es su espacio donde usted puede decir lo que siente, lo que piensa, su denuncia. Al 099-9161-961. La voz de la ciudad. Por aquí Mano Ortiz dice, yo le invitaría a comer un perro caliente y después yo me comería la empanada. Escarchita, buenos días. Bueno, yo le invitaría, antes de casarme ya, de una de las tripas Mishki, para que ya se vaya acostumbrando a la tripa de una. ¡Saludos! Yo le invitaría a una tripa Mishki para que esté ahí pegándose el chicle de indio. La tripa Mishki, el chicle de indio. Ahí en la loja, de ley. Las mejores que yo he comido han sido en la loja. Tripa Mishki. No he probado yo. ¡Saludos! ¡Hable bien, licenciada! De verdad, no he probado. Nunca he probado a una tripa... ¡Saludos! No, Domi no ha comido tripa Mishki, solo se ha pegado chinchulines, dice. Yo solo chinchulines, yo solo como chinchulines. ¿Y qué son los chinchulines, Escarcho? Chinchulines, como le conocen, como le conocen aniñadamente a la tripa Mishki. ¿Sí o no? Es lo mismo. Es la misma. ¡Galo! Por eso, no guácala de la Domi. Yo lo que sí he comido chinchulines. Es que esto no es la niñada. Ay, tripa Mishki, qué asco sea. Ay, qué asco, ¿sabes? ¿Cómo están? Ay, me gusta el chinchuline. ¡Guácala! Chinchuline. Y es lo mismo, señores. Solo cambia de nombre. El mismo sabor. Las dos tienen ese tujito de cárcanes. El pueblo quiere hablar y el pueblo habla. Así es, acá, pues. Buenos días, Suprema Estación. Quisiera hacer una denuncia pública. Acá dice la Embajada de México. El día 7 salí para México y me regresaron sin decirme nada. Me trataron como un delincuente burlando mis derechos. Repítanlo, por favor, abogado. Porque son declaraciones fuertes. Buenos días, Suprema Estación. Quisiera hacer una denuncia pública a la Embajada de México. El día 7 salí para México y me regresaron sin decirme nada. Y me trataron como delincuente burlando todos mis derechos. Ahora, si fue con la visa que de ley, fue con la visa, ¿no? No tenían por qué regresarlo. El señor estaba en su derecho si cumplía con la visa. Ahora, otra cosa que a partir del 4 ya no están dando la visa, ¿no? Pero este señor creo que tenía antes ya la visa y por eso fue a México directamente. Lamentablemente, mis hermanos ecuatorianos están viviendo una cosa de locos. Están pasando episodios completamente tristes. Episodios completamente crueles. Piénselo bien. Antes de irse a los Estados Unidos, piénselo bien. Después de las recomendaciones importantes, tenemos lamentablemente otra noticia de que agarraron nuevamente algunos inmigrantes latinos, latinoamericanos yendo a los Estados Unidos. Licenciada González, tenemos eso para recomendaciones. Así es, Teo Motors en movimiento. Compra tu carro con crédito directo en Teo Motors. Tenemos el que busca seminuevos autos, SUV, camión o camioneta. Ingresa a nuestras redes sociales y busca tu vehículo. Estamos en Cuenca, en la Avenida de las Américas y Cantón Pauté. Teo Motors, siempre en movimiento. En CB Cooperativa tenemos un crédito para ti y lo más importante de todo, sin tanto papeleo. En Cuenca visita nuestras cuatro sucursales en el sector del Mercado 12 de Abril, sector El Arenal, sector Plaza San Francisco y en el sector del Estadio. Necesitas un crédito rápido, presenta tu solicitud en www.cbcooperativa.fin.es. En menos de 24 horas puede ser aprobado tu crédito. También puedes visitarnos y formar parte de nuestros miles de socios junto a CB Cooperativa. Recuerda que SBM Tax, SBM Tax, asesoría legal, asesoría contable y asesoría tributaria para tu empresa. SBM Tax, dejes de asesorar por los mejores. Vaya a SBM Tax, estamos en Alfonso Borrero y Remigio Crespo Torali. También estamos en Guaraceo, en la Gran Colombia. Y 9 de Octubre, si quieres que a tu empresa le vaya bien, asesórate con SBM Tax, 281-8142, SBM Tax, asesoría legal, tributaria y contable. Tenemos más noticias, les contamos que agentes de una patrulla fronteriza de los Estados Unidos descubrieron a 27 migrantes escondidos en una casa en Antony, en El Paso, en Nuevo México, cerca de la frontera con México. Los migrantes estaban hacinados. Lamentablemente, licenciada González, y qué pena, y qué pena de haber este tipo de fotografías, porque en verdad que son tratados como delincuentes cuando mis hermanos ecuatorianos que viajan, mis hermanos ecuatorianos que viajan y los demás latinos que viajan. Digo mis hermanos ecuatorianos porque sin duda tengo pena de todo lo que sucede en Latinoamérica, pero son mis hermanos ecuatorianos, a diferencia de la gente de Colombia, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, que quiere viajar, pero mis hermanos ecuatorianos son tratados como delincuentes, cuando la mayor parte de mis hermanos ecuatorianos van a trabajar en los Estados Unidos a romperse la madre trabajando. Y este tipo de imágenes realmente duelen y duelen en el alma, porque no hay derecho. Es gente buena, es gente que simplemente va a trabajar, gente que quiere una vida mejor, por lo menos el 90% de lo que podemos observar, por lo menos. Y las historias son terribles y las historias realmente son macabras. Lamentablemente las mujeres, yo creo que eso es cacho viejo, ¿no? Las mujeres, el coyote, si no le pagan un buen billete, si no le pasan cebando al coyote, el coyote se desquita, violándolas, violándolas. Y no es una mentira, y no es una exageración, y no es meterle un poco de picante al asunto, para nada. Para nada, yo creo que me estoy saltando y estoy dejando de decir muchas cosas que suceden al momento de tratar de llegar a los Estados Unidos de una manera ilegal. Los niños, los niños llegan drogadas, licenciado González, drogados. Sí, qué lamentable. Completamente lamentable, y esto en el mejor de los casos sí llegan. Machansiki Jr., muy buenas, doctor. Gallegos, buenas. Señorita Doménica, buen fin de semana. Los que somos como el doctor Machansiki, donde quiera se come. Ya sabe, comidita de pobre. ¿Sabes decir? Pasita llena, corazón contento. Y el amor, ya sabe. Mientras hay humildad, el amor florece de largo. Completamente cierto, brother. Así es, si uno escarba, si uno escarba, Juan Andrés, uno se puede comer rico y con poca plata. Por ejemplo, por ejemplo, acá hay el negro Ricky, donde tú te puedes pegar unas costillas asadas a 3.50. Ese mismo plata en un restaurante, 9 dólares. Ay, qué rico. Sí, esto es. Así es. Tú te puedes vestir bien con ropa, digamos, americana, sin menospreciar lo nuestro, sin menospreciar lo hecho en Ecuador. Te puedes vestir bien en la feria libre con ropa americana. Te cuesta, pongamos un ejemplo, una prenda, unos 30 dólares. La misma que un almacén, te cuesta más de 100 dólares. Y, abogado, y también en la misma feria, y también en la misma feria, venden ropa ecuatoriana de primera. Exactamente, eso digo. Réplicas de primera. Sí. Réplicas de primera. Yo creería, yo creería en mi estupidez. Y acá te dicen, esto es, Madín, Ecuador. O sea, se ve de margen, es hecho en Ecuador, lo que en otros lados te mienten. Esto es traído, esto es traído de los Estados Unidos. Esto es traído de los Estados Unidos. Pero, abogado, yo estoy seguro, yo estoy seguro que la man, que el mijín, si tienes novia, si tienes novia, si tienes novio, lo que sea. Si le dices, mi brother, vamos a tal lado, y el man te dice, de una, ese man vale la pena, loco. O sea, el restaurante más aniñado sea donde la hueca más hueca, de donde sea, da igual. Da igual, loco, da igual. Tienes que ser el mismo. El mismo que se va al restaurante carísimo, el mismo que se va a la hueca. ¿Y qué caray, qué diablos? ¿Y por qué no tendría que ser de esa manera? Usted tiene que simplemente vacilar, usted tiene que simplemente ser feliz. Si le da la gana de tragarse un encebollado, se traga un encebollado. Si le da la gana de comer un filet miñón, se traga un filet miñón. ¿Y qué? ¿Y qué? Y nadie tiene derecho a decirle nada porque usted no le está molestando la vida, ni le está fregando la paciencia a nadie. Y mientras no lo haga, le puede hacer todo lo que quiera, varón de Dios. Pero cuando una pelea, vamos a llevar a esta hueca. Mi hija, dígame nomás dónde es su casita. Vamos pa' dejarle, yo le quería invitar unas ricas costillas donde mamá Susana usted no quiere. Pues mi hija, el día de hoy, ni siquiera porque el billete no me alcanza para más, sino porque me da la gana de comer donde mamá Susana. ¿Cómo ve? Y le estoy pidiendo que me acolite y le estoy invitando. Si usted no quiere, le voy a dejar a su caleta. Y gracias. Pero diga, ¿cómo más puede ser? ¿Cómo más puede ser la vida? Claro que sí. ¿Cómo más puede ser la vida? Siete con cincuenta y cuatro, quiero mandar un saludo a Laurita León, quiero también mandar un saludo, se borraron los chats. A Efra Largo, a Cumita Rodríguez, a Pachi Márquez, a Elvira Once, a Nimi, Kito Isaac, a Luchito Cárdenas, César Alejandro Morocho. Nando Nando, abogado. Vamos con más denuncias del Pueblo Suprema, dice, en el IES no hacen pruebas de COVID para poder realizar. Se puede realizarse una cirugía en clínicas privadas que ellos mismos te envían y el examen vale cuarenta y cinco dólares. Sí, yo diría que esto el seguro debiera hacer, pero creo que nunca lo han hecho, ya solo en casos extremos. Y ahora, en el hospital, si no estás muriéndote por ahí, pues con los síntomas del COVID, tampoco te hacen la prueba del COVID. Y ahora una queja, acá una queja, dice, mire, dice, del municipio de Cuenca nos invitan a hacernos en estas brigadas de medicina, a hacernos la prueba del COVID, dice, oh sorpresa, el jueves, o sea, ayer se fue a hacer la prueba del COVID, pero imagínese, la señora, porque estaba con síntomas de COVID del trabajo, le dijeron, señora, por favor, no vuelva al trabajo si no tiene una prueba negativa. Se fue a hacer en estas brigadas del municipio, pero ¿cuál fue la sorpresa? La señora se hizo, le dijeron, no señora, usted está bien, no tiene COVID, pero deme, porque necesito presentar el trabajo. No, señora, no podemos darle. No le dieron ni siquiera un trozo de papel con sello ahí como prueba de que está sin el COVID. No le dan la prueba, o sea, ni positiva, ni negativa, y entonces me parece un trabajo ni a medias. Porque debieran darle siquiera un papel con sello, como dice la señora, decir, bueno, usted positiva o negativa para COVID. Entonces, ¿de qué le sirve? La señora igual tuvo que gastar en un centro privado, haciéndose en un laboratorio privado, haciéndose la prueba del COVID para presentar en su trabajo. Señores, hagan el favor completo del municipio, pues ya si es que están con esa campaña de pruebas del COVID, tengan cuando sea un papel firmado ahí, un papel sellado, que diga positivo o negativo, que sirva a las personas para que presenten en su trabajo. Así es, siete con cincuenta y seis, y por aquí, bueno, tengo la bola de comentarios, dicen, con casaca yanqui y hablando de ropa ecuatoriana, tú qué te vas a ver comprar en la feria si tú tienes casaca, digas. Usted, mi brother, no se debe ir a la feria porque en las pulgas de la feria hay estas casacas y muchas casacas más. Así es, exacto. Juan Andrés tiene un terno completo yanqui ya, como dice. ¿Cuánto cuesta, Juan Andrés? Para que el amigo tenga confianza. Obviamente es en la feria liga. Esta casaca creo que me valió treinta balas. ¿Y ahí afuera cuándo cuesta? Este tolón, igual que es Adidas, en las pulgas me valió creo que treinta balas. Y estos chuzos, estos chuzos los compré en el mod, los compré en Adidas, los compré en descuento. Pero y está bien, pero está bien. Pues la vida hay que ser vivos para comprar. En las pulgas hay cosas de primera, loco. De primera y son geniales. Y está bacán. Mucho más barato de comprarte un almacén de afuera. Pero sin embargo, si te gustan unos chuzos que los ves desde afuera, camella para comprarte los chuzos, brother. Que tampoco está mal. Que tampoco está mal. Mal está en pensar de que yo no me voy a tal lugar por esto o yo no hago esto por esto. Eso está mal. Eso sí está mal. Usted puede hacer lo que le dé la gana, varón. Usted va a ser el mismo aquí. Y en la China, y en Timbuktu, y en las Islas Fiji, y en Reykjavik. Da igual. Da igual. Ya saquémonos de la mente esa idea de yo no hago esto por esto. Yo no hago esto porque esto no es... Da igual. Te vengo a ser feliz. Se acabó tanto, paro, loco abogado. Y aquí a un amigo también quiere ser feliz comiendo bien, dice Gallegos. Regala la dirección del negrito Ricky para ir a comer las costillas del Ricky. Encantado. Entonces, acá en la Avenida de las Américas, de frente a tía, más o menos, dos de la Feria Libre. Gus. La frente a Grosat, exactamente. La frente a Grosat de la Feria Libre, allí en la Avenida de las Américas, en la ruta del tranvía, si quiere. Allí se come a tres cincuenta unas ricas costillas asadas. Unas... Así, le hacemos... Así dice que tiene el negro Ricky. Le hacemos la propaganda al negro Ricky. Dice que así tiene unas... Así costillas. Así costillotas del negro Ricky. Ah, siéntese ahí, barón, 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 horrenda, cortilla. Usted está como en Villamil, playas. Allá en la... Junto al malecón le venden la comida, pero por alguna razón les prohibieron hablar a los... A todos los comerciantes de comida. Entonces, allí le... Usted le ven... Solo le hacen con la mano, no más. Solo con la mano. Eso quiere decir... Tú, ven a comer un plato de este porte. Uno que llega por primera vez, dice... Bueno, ¿qué le están invitando? Tremendo chorazo. Sí, pues. Y para hacer conchas pata mula. Por acá dicen que parte de la feria son las pulgas. Depende, mi brother. Tú tienes en la feria... En la parte del fondo es más, ¿no? Pero abogado también... Eso es Milán. Usted también tiene New York, que New York está al lado del parqueadero del Hierro. Que ese es New York. Que es Las Malvinas, se llama. Exactamente, exactamente. Usted tiene allá que es Nueva York. Ahí usted salta el charco y se va hasta Milán, que es en la parte de atrás de la feria. Y también hay unas nuevas que son al lado, al lado de... Por el otro lado. Por otro lado, como aquí te vas a las bucetas, ahí son otras. Entonces, usted tiene para escoger variedad. En el Amazonas también hay una. Y ojo que esta que le digo, las de Milán, las de las Maldivas, creo que se llama realmente. Ahí están los sábados. Usted puede vacilar los sábados. Unos vacasísimos Air Jordan. Unos vacasísimos Nike. Los Nike más lindos o hermosos que yo he visto en mi vida, los he visto en las pulgas. Edición Lebron James. Pero ojo, brother. Ojo, brother. Que estén en las pulgas. No significa primero que sean usados. Porque son nuevos. Y tampoco significa que te van a costar 20 latas. Hay los dos, nuevos y usados. Nuevos y usados. Yo vi los mejores, yo vi los Air Jordan Regreso al Futuro, 120 dólares. Nuevos en las pulgas. Y eso cuesta. Y claro, nuevos en un almacén te deben costar unas 300 balas. Así. 120 balas. Y eso. Y eso va bien. Y usted no pretenda que ya va a llevar 5 balas y se va a comprar una parada completa. O sea, tampoco así. Y tampoco duden de la procedencia. Porque hay muchísima gente que tiene su visa, va legalmente a Estados Unidos y se trae allá. Bueno, me han contado que allá en cambio de temporada la ropa es baratísima. Prácticamente te botan la casa por la ventana en cambios de temporada. Allá entonces de eso aprovechan nuestros amigos que tienen visa, se van, si es posible, con toda la familia. Se traen sus maletas y pues hacen comercio acá. Y nos ayudan porque nos venden ropa nueva y más barato. Acá en la Feria Libre, señores. Sí, si no me crea, como dice el fusilero, vaya usted mismo y pregunte. Allá en los Estados Unidos y la gente que me está escuchando, mis hermanos de ecuatoriano, saben cómo funciona la pendejada, ¿no? Tú te vas a un mall y está todo al 50% de descuento de 11 a 12. O todo al 80% de descuento de 11 a 12. Te compra de sí sin más, sin tanto paro loco. Aquí nomás es que te quieren sacar, pero hasta la última gota de sangre. Nos vamos al corte comercial. Ya regresamos. ¿Quiénes somos? Somos la voz de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. En el Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado, le damos solución a sus problemas de dolores musculares, lesiones deportivas, artritis, osteoporosis, tratamientos para el asentamiento de su columna, espolon calcaño, nervio siático, problemas con sus huesos, cuello, hombros, codo o rodilla. Consultas en la Avenida Diez de Agosto y Pichincha, en la esquina del Edificio Amarillo. Contactos al WhatsApp 099-506-6976. Encuéntrenos en Facebook como Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado. Estamos atrapados en las redes, tan pendientes del celular. Tan pendientes de contar a otros lo que hacemos. Tan pendientes de ver las últimas novedades. Tan pendientes de lo que han posteado otros. Que no estamos aquí y ahora. Necesitamos volver aquí para estar en lo que estamos, para estar con quienes estamos. Necesitamos alejarnos puntualmente de la tecnología, que tanto nos da, pero que tanto nos puede quitar. Cuidado te atrapa en sus redes. Este es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana y de la Alcaldía de Cuenca. Papá, ¿qué son esas columnas de humo? Son incendios forestales, ya que existen personas que para tener nuevas zonas agrícolas, queman los bosques. No apagan correctamente una fogata o lanzan colillas de cigarrillos, sin importar lo que destruyen, junto a los animalitos que viven ahí. Y vemos a alguna persona quemando los bosques, llamemos al 911. Los bomberos de Cuenca trabajan incansablemente para combatir los incendios. Todos debemos sumarnos a la campaña, yo cuido los bosques, y evitar que se quemen. Bomberos Cuenca, trabajamos para salvar vidas, proteger bienes y preservar la naturaleza. Es hora de que tú y tu camión tengan al mejor aliado. Continental. Resistencia, fuerza y duración, que garantizan múltiples recauches, disminuyen el costo por kilómetro recorrido, son más seguras y ahorran combustible. Contamos con la cadena de tecnicentros camioneros más grande del centro sur del país, con la garantía y respaldo de TEDASA. Que tu próximo cambio de llantas sea Continental, y recibes quince puntos de revisión gratis. Consulta por nuestras soluciones para flotas. Continental te espera en TEDASA. TEDASA va contigo. En Cuenca siempre hay un TEDASA cerca de ti. En Gualaseo, Avenida Jaime Rol dos diez quince y Manuel Moreno. Todo lo que buscas para el regreso a clases está en RACAR Plaza. ¡Sí! Full tecnología. Full a la moda. Full deportivo. Full estudio. Tu lista completa. Por cada veinte dólares en compras, participa y gana cinco smartphones TCL. Para estar siempre conectado y comunicado. RACAR Plaza. Todo más cerca de ti para el regreso a clases. Contamos con estrictas normas de bioseguridad para proteger tu salud y la de tu familia. Está contigo RACAR Plaza. Cuando me preguntan si vale la pena el esfuerzo, el madrugar cada día por mis sueños, respondo que sí, porque lo hago con esperanza, con la sonrisa de mis hijos en mi mente, con la confianza que me da mi cooperativa porque cuando nadie confió en mí, Coperco lo hizo. CREDIM y Coperco, con tasas preferenciales desde el doce punto ocho por ciento y aprobado en veinticuatro horas. Solicítalo en cualquiera de nuestras treinta y un agencias o en www.coperco.fin.es. Coperco, contigo siempre. Plin de espacio publicitario. 8 con 5 minutos, regresamos. Muchísimas gracias familia, su brother, por quedarse con nosotros. Quiero mandar un saludo a Marquino Merch. Muchísimas gracias mi brother, le mando un abrazo. Dios de pey por el cariño. Y también a Giovanni Pinos que dice, brother, brother, a verse las huecas clandestinas. Les dejan pero en los suelos a los restaurantes caros en el sabor de la comida. Completamente cierto. Completamente cierto, es verdad eso. Así es. A veces hay huecas que no te aguantan paros y que son realmente manjar de los dioses. Manjar de los dioses. 8 con 5 minutos, abogado. Tenemos acá un audio, nos mandan acompañado de un video de respaldo, dice Merchansiki, un tráfico del demonio, más de un kilómetro en la vía Monay-Baguanchi. Vía Monay-Baguanchi, un tráfico tremendo allá. Señores, algo tienen que hacer. Igual que la vía El Valle, un tráfico tremendo en horas pico, más de 2 kilómetros de embotellamiento de vehículos. ¿Cuánto tiempo se hace para salir abogado? A veces 30 minutos para alcanzar 2, 3 kilómetros. 30 minutos de tu día, de tu vida perdidos en el tráfico. Así es. Y a esto, pues hay que, hay un agravante. Que no estamos todavía en clases presenciales. Con 10 clases presenciales, creo que va a colapsar todo este tráfico en estas vías. Una cosa de locos. En clases presenciales, será una cosa de locos. Merchanziki, Merchanziki, muy, muy buenos días. Quería que hagas un comentario sobre el tráfico insostenible que hay en la vía Monay-Baguanchi para salir al redondel del seguro. Más de un kilómetro de tráfico, Merchanziki. Las autoridades son tan indolientes. No hacen nada. Por favor, escarchita. Está jalando las orejas a esas autoridades. Merchanziki, irá pasando la noticia. Es insoportable el tráfico que hay en la Monay-Baguanchi. Por favor. 8 con 7 minutos. Y por favor, que alguien tenga un poco de humanidad. De compasión de la gente que tiene que ir al Valle, Bogado. Y esta es la vía Vaguanchi. El Valle. Esta es la Vaguanchi. Sí. Monay-Baguanchi. A Monay-Baguanchi. Y alguien, por favor, que se comida. Alguien que tenga un poco de humanidad. De compasión. Alguna autoridad. O sea, claro, como los maines no te utilizan. En el carro. Como a los maines no les toca manejar. Pues para los maines la cosa está bien. Tenemos aquí un mensaje con Andrés. Dice, abogado Gallegos y Escarcha. Cuando vengan para Estados Unidos serán bienvenidos. Y les invito yo mismo a hacer compras en los outlets. Hay gente que odian a los yankees. Pero se mueren por una casaca que diga Love New York. Completamente cierto. Completamente cierto. Y muchísimas gracias, varón de Dios. Y le tomo la palabra. Solo a los dos, los invito. A la maja dice que no. No, no, solo a usted. Solo en la quinta avenida. Solo en la quinta avenida. Mentira, no. Es muy caro. Es que es completamente cierto. Hay gente que dice, yo a los gringos les detesto. Esos hijos de su tanito. A mí la verdad me dan igual. Me dan igual. Me dan igual. Para mí ni les amo ni no los amo. Sin embargo, me parece que es una nación que resguarda a muchos compatriotas nuestros. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero esas ideologías de capitalista, de socialista, de comunista. Creo que ya vivimos en una época que nos dimos cuenta que todo eso quedó completamente opacado por sus figuras. Y que eso ya debe quedar atrás. Esas ideologías giles deben quedar atrás. Abogado. Bueno, a propósito de la comida, yo creo que ahí le vamos a dar el tema. Pero nos han mandado cantidad de huecas acá. O sea, quisiéramos leerlas todas, no. Porque es también emprendimiento y también esto reactivación de nuestros amigos. Un hito más les voy a leer. Acá dice, comer sabroso y barato es irse a los secos de Indurama. Con dos cincuenta sales bien engullido, dice. Y con severenda presa. Saludos desde Boston, desde los New Yorkers, dice este amigo. Brother, le mandamos un abrazo. Es verdad, sí hemos ido a los busesos de allá. Sí, fuimos una vez sabrosos. Sabroso. Buenas, González. Y tenemos muchos algunos. Ceviches de la Ye también. Ceviches de la Ye. Sí, sí nos mandaron los ceviches de la Ye acá. También, una vez. No se enviaron. Los ceviches de la Ye. Imposible perderse los ceviches de la Ye. Con diez balas. Pero licenciada González pide hasta para llevar. Don Maño frente a la Politécnica. Un clásico de toda la vida, Don Maño. No eres cuencano si no te has pegado un Don Maño. ¿Se ha pegado un Don Maño, licenciada González? No. No. No, 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 no. Oh, no. Pues, a ver, ch. ¿Pero tengo qué? Tiene qué. Mercado diez de agosto. Pescado entero de Don Marquito. Un manjar de los dioses también. Mercado diez de agosto. Los batidos. Los batidos de Doña Azúcar. Deliciosos también. Deliciosos también. Los secos de la ñaña. Mercado diez de agosto. Es que, hornado del veintisiete. Es así. Sí. Del doce, perdón. Y del veintisiete también. Sí. Del doce y del veintisiete también. Deliciosos. Es que es imposible negarlo. Es imposible. Es imposible. Deliciosa jama. Y también las papas de Mama Margara. Y también las papas de Dora de Totora. Y también, y también las carnes finas del charrúa. También, también es vacilado. También es bacán. Deliciosos. Yo, a mí sí que no me priva nadie. A mí que la comida no me priva nadie. Absolutamente nadie. A mí me da igual. Y eso es lo que le decía el abogado y al Gus. ¿A usted quién le puede retar de nada? Usted, para pagar algo, tiene que tener el billete. Se acabó. Se acabó. Da igual. Da igual. Ocho con diez. Ocho con diez. Ocho con diez. Vamos con noticias. Que está muy hablado. Muy hablado. Así es. Tenemos aquí un video donde se ve delincuencia en Guayaquil. Cámaras de seguridad captan el momento en que un delincuente asalta a las personas de un local comercial. Ocurre en Guayaquil, en las calles Alcedo y Antepara. Aquí tenemos este video tremendo, Juan Andrés. Lo que se vive en Guayaquil. Licenciado González, ¿y sabe que ya no es novedad? Este tipo de videos, abogado, licenciada, licenciado, ya no son novedad. Tenemos de estos absolutamente todos los días. Todos los días las cámaras de seguridad captan a los delincuentes haciendo de las suyas, a los malvivientes haciendo de las suyas. Esto ya no es una novedad y ese es el problema. Que lo estamos haciendo constitucionalmente. Que estamos normalizando la delincuencia cuando de esa manera no funciona. Cuando no debe funcionar así. Cuando no debe funcionar. Pero eso sucede en absolutamente todo, todo el territorio ecuatoriano, lamentablemente. Vamos con más información lamentable de inseguridad. Por ejemplo, esta noticia dice, mujer se puso de escudo para que su esposo no sea rematado a tiros. La pareja salió a comprar helados para sus hijas. Viajaban en un vehículo, el hombre falleció y la mujer tiene alojada una bala en su columna. Pues, minutos antes de que Marcos Eduardo Holguín Martillo fuera asesinado, conversó por teléfono con su madre, Juana Martillo, y le dijo que no se preocupara, que él estaba bien y que pronto la visitaría en su domicilio. Media hora después, la señora nuevamente recibió una llamada. Esta vez, una vecina de Marcos le pedía que se tranquilizara porque le iba a dar una terrible noticia. Señora, a su hijo lo mataron, le había dicho la moradora a la madre de la víctima, contó pues Marco Holguín, padre del asesinado. La desesperada mujer se embarcó en un auto y en compañía de sus familiares llegó hasta el sitio donde yacía inerte el cadáver de su muchacho. Este estaba dentro del vehículo Chevrolet Laveo de color negro de su propiedad y en el cual laboraba como taxista informal. Holguín Martillo, de 32 años, y su esposa Estefanía Mora, de 31 años, fueron interceptados a tres cuadras de su casa por dos sujetos. Esto ocurrió a las cuatro y media de la tarde del miércoles en el bloque dos de El Portín, esto en el noreste de Guayaquil. Continuamos nosotros con más información, tenemos más noticias, vamos con recomendaciones importantes y después nos vamos, licenciada González, hasta una gasolinera en Colombia, donde supuestamente había una endemonia de Belcebú, Samael, Bucaram. Vamos con recomendaciones. Así es, recuerda que en el Centro de Estudios Galileo Galilei aprendes de ley, nivelate y tú no pierdes el año. Te damos nivelación en química, física, inglés, matemáticas y tú no pierdes el año porque en Galileo Galilei te decimos cómo hacerlo. Además, también tenemos robótica para niños, encuéntanos en la avenida El Estadio y Roberto Crespo, también estamos en Totoracocha, en la avenida Llana Urco y Une de la Suay. Puedes llamarnos al 4039-168 porque con Galileo Galilei aprendes de ley. Cada año los bomberos de Cuenca arriesgan sus vidas al combatir incendios forestales, la geografía y el clima pueden ocasionar graves accidentes y lesiones que dificultan su labor. El artículo 246 del COIP establece que la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue a la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados o páramos serán sancionados con pena de libertad de uno a tres años. No más incendios forestales, únete a la campaña de prevención, yo cuido los bosques. Y usted recuerde que si quiere invertir en un gimnasio, si quiere ponerse su negocio propio, puede ser un gimnasio, es una excelente opción. Hágalo con Ergos Energía, gimnasios completamente profesionales, pero completamente a su alcance. Llámenos al 099-540-5239. Con poco billete usted se puede montar un gimnasio profesional que le va a rendir. Recuerde, Ergos Energía, 099-540-5239. Vamos a un mensaje que a propósito también nos invitan a comer pollo bróster, dice, pero dijimos que no vamos más con huecas. Bueno, pero la importancia es de esto porque el amigo tiene razón, nadie le para mucha bola a las leonas que mañana se juegan otra final y de pronto mañana pueden ser campeonas del fútbol femenino, ¿no? Entonces, escuchemos el mensaje y luego Juan Andrés contesta a su compadre. Hola amigos de la 961, ¿cómo está chico compadre? ¿Cómo está doctor Doménica? Y como ustedes dicen, sí, uno se puede comer bien y para eso están invitados a los bróster de León, donde las leonas cuando quedaron campeonas fueron a festejar y ahora también esperemos que mañana quedemos campeones y de ahí estaremos invitados todos. Feliz viernes. Mi compadrito, el compadrito de mi viejo, en verdad. ¿Y cómo son compadres? A la antigua, ¿no? Vino una vez con guagua de pan, el ingeniero Tenén Paguay y le hizo compadre a Taitasiki. Completamente cierto. Antes hacían así, ¿no? Los compadrasos, con la guagua de pan. ¿Cómo era antes, abogado? ¿Cómo era antes en la antigua Babilonia? Claro, venían con pan, con una guagua de pan y ya pues decían, vengo a hacerte compadre, le entregaban esa guagua de pan y ya quedaban de compadres. ¿Por qué dice, vengo a hacerte compadre, dónde está tu ñoas? Pilas, todos a los bróster de León, todos a los bróster de León y mañana las leonas, perdón, hoy día, hoy día las leonas, mañana, mañana juegan las leonas. Siete de la noche, mañana las leonas campeonas. Enormes las leonas, sigue jugando Madeline, ¿verdad? Yo creo que mi cruz es Madeline. Creo que mi cruz es Madeline. Madeline Riera, la goleadora, jugadoraza. Ocho con diecisiete, ocho con diecisiete, continuamos nosotros y nos vamos hasta Locombia, licenciada González, donde... En Colombia, ahí dice que el tombo exorcista, así lo llaman la gente, le dicen así en redes sociales a este policía. Aunque se desconoce el contexto de la situación, el video ha sido difundido rápidamente en las plataformas digitales. No sé si Gus nos puede poner para que vean de qué se trata. Fue en una gasolinera, un exorcismo en una gasolinera. En plena gasolinera, usted está poniendo gasolina, licenciada González, y de repente... ¿Que a la vida por los demás? Sí. Dígame más, demonio. No. Parece loquita, no, más que estar con el diálogo. ¿Eh? ¿Qué me va a decir? No quisiera seguir en el momento. ¿Y qué estás escribiendo? Parece que se ha pegado, los persics se ha pegado unos cinco switches. Sí. Unos cinco switches, ¿verdad? Sí. Parece que hace unos cinco switches se ha pegado, licenciada González. Duérmete, duérmete. Pero el tombo exorcista, no le gana al exorcista gallegos, pero no le gana ni al abogado exorcista. El tombo, ni el tombo exorcista, ni nadie, ni el padre Michael, ni el padre Kerry, ni ninguno de esos manes le ganan al abogado exorcista. Eso sucedió en Colombia, para la gente que me escucha por el FM, usted va a poner gasolina y de repente ve una endemoniada así botada en el piso. No se quiere mover de ahí. No se quiere mover de ahí. ¡Bercebo! ¡Bucaram! ¡Uy! ¡Uy! Y es que primerito se hacen así la cara llenita de huecos. ¡Duérmete! Esa es la cara llenita, así como pan, ese llenito de huecos, como choclo mal comido, ¿no es qué? Sí. ¡Uy! ¡Qué feo! ¡Guac! ¡Háblala! ¡Ocho con diecinueve! Continuamos, nosotros tenemos más información en la radio. Así es, bien, la tacunga fue detenido, el hermano de Don Nasa, cabeza de la plataforma de catación ilegal de dinero Big Money. Se trata de Washington Nazareno, quien se movilizaba con trece mil dólares que no pudo justificar. Don Nacita, hermano menor de Don Nasa. El hermano de Don Nasa. El otro, Don Nasa original, no aparece. Don Nasa, ¿dónde estará gastándose el billete? ¿No? ¿En qué hueca, de qué lugar del mundo estará Don Nasa gastándose el billete? Un explorer negro, el carro de Don Nacita, y te llevaba al lado de un asiento del copiloto trece lucas. Trece lucas. No supo cómo justificar tanto dinero que llevaba en su carro. Trece lucas, y en billetes de mil, en fajos de mil. En billetes de mil, en fajos de mil. En fajos de mil, billetes de veinte. Billetes de a veinte, licenciada González. Trece lucas en el asiento. Así nomás. Así nomás del hermano de Don Nasa, abogado. ¿Sí? Trece lucas en el asiento. For Explorer negra del año. Y ya no da la cara Don Nasa, ¿no? Ya no se lo escucha. No, ¿qué habrá pasado con Don Nasa? Ocho, comente. Me piden que comente lo que pasó ayer con la selección. Si me preguntan a mí, el resultado me mató de iras. El resultado me pareció completamente injusto. La selección, a mi criterio personal, jugó un buen partido. Jugó un buen partido. Para Uruguay es Uruguay. Uruguay es una selección que ha quedado dos veces campeona del mundo. Y que debería haber sido reconocida como más veces campeona del mundo. Algunas veces campeona de la Copa América. Creo que tiene trece Copas de América. Estoy en lo correcto. Usted que sabe, más o menos. Va por ahí. Son Uruguay en Montevideo. Es un equipo muy difícil. Es una selección muy difícil. Solo son excusas. No, licenciada. Ayer jugó bien la selección. Claro, entró el ENER. Todo se fue al desmalo. ¿Qué es así? Señor ENER, usted ya no le deberían convocar. Usted también debería dejar de jugar en la selección. Porque usted a la selección no le aporta absolutamente nada. Ya pasó su tiempo. Ya fue. Dos años y no marca un gol en selección. Dos años y no marca un gol en la selección. Ocho con veintiuno, abogado. Vamos con unos videos. Por esto, señores, por esto es que hay denuncias en contra de la Comisión de Tránsito. Acá, escuchen nada más el audio, lo que pasó unos señores. Bueno, por su devoción, más que de ellos, la devoción de los abuelitos. Usted sabe cuando los abuelitos se empecinen en algo. No que quiero irme a la virgencita, que me voy a visitar a la virgencita. Bueno, la familia les llevó, pero no tenían por qué pasar, pues, este calvario que les hicieron pasar los señores agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Vamos a escuchar el audio mientras se baja el video, que está completamente respaldado en videos. Escuchemos el audio, compañero. Buenos días, Neustizón. Quisiera hacer una denuncia, ya que el día miércoles pasamos un calvario en la ciudad de Roja, bajando desde el Cisne. Hubo un control por la Comisión de Tránsito del Ecuador, argumentando que nos pidieron papel y todo eso, que el SREI no se encontraba cancelado. Bueno, revisamos, mandamos por mail, por el QR, revisamos todo eso, estuvo bien ya. Después vienen y nos dicen que hemos falsificado el sello de revisión de Cuenca Aérea, que la multa es de dos mil dólares. Nos retuvieron ahí, llamaron Wencha, tuvimos que ver un abogado, nos tuvieron tres horas y media a cuatro horas. Nadie nos llevaron al terminal, que supuestamente ya para nuestros familiares, abuelitos, todas esas personas de 80 años, 90 años, que visitamos el Cisne, para ya enviarnos de Embuza a Cuenca. Así tanto hacer, ellos revisaban con el QR, el sello, no podían sacar. Nosotros tuvimos que llamar a un abogado y todo eso, revisó con el celular, todo evidentemente, y todo correcto, todo bien. Y no supieron qué decirnos, y nosotros ya viendo tanto tiempo que estuvimos ahí, casi cuatro horas, quisimos darle 10 dólares. Y el señor agente nos supo decir que esta es una multa de dos mil dólares por falsificar, que mínimo 500 dólares. No me parece justo en esta situación que estamos. Y ahora que el señor Castro dice que todas las inormalidades, quiere cortar de raíz todos los malos elementos, porque es un mal elemento. Y luego, nosotros quisimos pedirle el nombre y todo eso, porque llegó la policía, ciudadanos, mucha gente, desde que se encuentra cuatro horas nosotros de ahí, un calvario. Quisimos pedirle los nombres y todo eso, y los señores, los demás agentes, se le sacaron la casaca, le sacaron el sello que lleva el nombre del agente. Y supieron decirle, por favor, ya no hagamos más problemas, que nos retiremos, que hay una equivocación. El señor se escondió en la patrulla, no quiso ya salir el señor, porque inclusive mi tío le dijo, yo soy militar, míreme la cara. Lleguen en el ejército, nos aprenden a ser hombres y díganme la verdad, usted nos quiso sobornar por 500 dólares. Y él no supo qué decir, le dijo, álzeme la cara y vea, en ese cuenta, y eso es algo inaudito que pueda pasar hoy a Nono. Así como las licencias, también quisiera que tomen carta en el asunto del señor Castro, y así que vea que la clase de personas, no son todos, no son todos, pero es del señor. Y dicen que ya es siempre el señor desde ahí, desde Acacia para llegar a Loja, bajando desde el Cisne. Muchas gracias. Yo leo los puntos en los videos. Por ese tipo de cosas, por ese tipo de cosas, la gente los detesta. Pero es que por ese tipo de cosas, la gente les detesta. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden hacer su trabajo de una manera correcta, de una manera ética? Cuatro horas les retuvo a las personas, y con personas de la tercera edad, gente de 80 años. Primero empezó, ¿cómo decía el señor? Las llantas, luego que Nueva ha cancelado en el SRI, demostraron que todo eso está correcto. Ah, no, el sello ha sido falsificado. O sea, aquí señores realmente le tratan de buscar la quinta pata al gato. Y luego, por último, se escondió su identificación. Abogado, yo toda la vida contaré cuando tenía esa podridita, esa camioneta, vino tinta, esa podrida. Y aquí está. Aquí dice pick-up, pero esto no es pick-up. Esta pala no es pick-up. Digo, ¿qué es pick-up? Y por si acaso a los... No sé, pero esto no es pick-up. No sé, pero esto no es pick-up. Y le dice así, en verdad, ¿qué es pick-up? Que recoges, se supone. ¿Qué? Pick-up es recoger. Pero ni el man ni yo sabíamos, pero el man ya... No sé, pero esta nota... Yo sí he visto las pick-up, pero esta nota no es pick-up. Y por eso me quisieron... Joder, es que no es decir la palabra, joder, joder, joder. Y por este tipo de cosas, la gente les detesta. Por este tipo de cosas, su imagen está en los suelos. La imagen de la institución está en los suelos por ese tipo de malos elementos. Y a los principales de la Agencia Nacional de Tránsito, si quieren, aquí están los videos. Está todo respaldado con videos. Tenemos aquí el número del señor que hace la denuncia que está dispuesto a contestar cualquier pregunta de los jefes de estos malos elementos. Así que tenemos todos los fundamentos acá en la 9-6-1. Por la viveza, por la viveza, ¿no? A ver, está bien esto. De falta el extintor, ¿no? Debe estar en el extintor ya muy bien. Pero el extintor no es el extintor que utiliza aquí el Ecuador. Ese no vale. Bájase, por favor, y no hace la debida citación. De ahí típico jefe, pero ayuda. El último. ¿Y cómo quiere que le ayude? Y ahí empezó. Ahí, al último, dice el señor, le dijo, ya, tome 10 dólares. ¿Qué le pasa? Esta multa cuesta 2 mil. 10 dólares. 500 por lo mínimo. 10 dólares hablaba bien. Ahí está, 500 la exigida. Llévalo, llévalo el carro. Nomás se va detenido el vehículo, señor. 10 dólares. Yo, la verdad, la última vez que me detuvieron los agentes. Yo, la verdad, licenciada González. Es, por favor, múlteme. Por favor, múlteme. Pero, la verdad que la multa vale 176. Estoy con 40 nomás ya. No, múlteme. Múlteme. Y eso es lo que se tiene que hacer. Porque todos, porque todos los que me están escuchando, yo estoy seguro que hemos caído. Y hemos sido parte de esa corrupción. De soltar billete. Todos lo hemos pasado. Todos. Todos. Muchas veces porque dices que se lleva mi vehículo, está cuatro años sin matricular, no tengo el billete. Ya me toca aflojar. Pero, señores, señores. No sea parte de esa corrupción diaria. No lo haga. No lo haga. No lo haga. Ahí te ilustro un poco. Asnorante, dice. Solamente lea, Dome. Por favor. Ahí esté asnorante. El pick-up en inglés, camioneta en español. Pero eso me dijo el malo. Yo decía, pick-up, esto no es pick-up. Bájese, por favor. Ocho con veintiocho, último corte de recomendaciones importantes. Así es, recuerda que en Hernán Maldonado, Servicio Automotriz, en veinte minutos, solo veinte minutos, recibe un informe completo de tu vehículo. Un informe pre-encuenga aire, un informe pre-compra. Contamos con esta moderna línea de dispensión vehicular. Encuéntanos en la Luis Pauta y Vega Muñoz. Llámanos al 099-985-9115. Porque con Hernán Maldonado, Servicio Automotriz, es tu nave sale chua porque sale chua. Todos te ofrecen reactivar tu negocio. Solo la JEP tiene soluciones digitales para nosotros. ¿Cómo? Con créditos JEP rápidos y acorde a nuestras necesidades. JEP móvil para consulta y transacciones desde tu celular. JEP virtual, empresas para el pago, denomina y recaudaciones educativas. Somos la cooperativa de la gente para la gente. Recuerda que la doctora Michelle Pacheco te atiene en el consultorio 329 en el Monte Sirahí. Vaya, vaya, no espere más, no pierda más su tiempo, no se gane broncas. Vaya donde la doctora Michelle Pacheco, alta especialidad en ophthalmología, alta especialidad en cirugía de córnea, en cirugía refractiva y además en enfermedades visuales externas. Que no le pase lo que le pasó a mi pana, mija. Perdón, lo que pasa es que soy cieguito, me confundí, no ha sido nada. A vos, hasta el día de hoy sigue chupando, ahórrese, evítese todos esos problemas. Vaya donde la doctora Michelle Pacheco para que le componga los ojitos. 8 con 29 y que viva, que viva, que viva, que viva la santa. ¡Que viva la santa! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el santo! Hoy, 10 de septiembre, San Nicolás, de mí te acordarás. San Nicolás. San Nicolás. Diablo, San Nicolás. San Nicolás. San Nicolás. Para todos los Nicolases y Nicolazas. Si hay Nicolás, si hay Nicolás, el día de hoy es su santo. Pilas. Un montón de huecas, por lo menos le lleven a una. Por lo menos le lleven a una de las huecas clásicas. Nos vamos, nos retiramos, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes, nos vemos el lunes a las 8 de la mañana. Los dejamos con los rancheros de Argentina. Hoy vamos a cobrar la apuesta. Hoy comemos chabulafán con guantán. Eso es lunes. ¿Pues sí? ¿Pues sí? A caray, Dios de pan. 8 con 30, nos vamos, nos retiramos, nos dejamos con los racheros. Que viva el Che y vivan los Rolling Stones. Nos vamos, aquí sube el tercero de la dinastía. Así que... Que contra una pared teje pintados. No hay que ver.